Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba, en este caso el Mini, el John Cooper Works, 231 caballos y un aire muy deportivo. Bueno, pues vamos a ver si ese aire deportivo es de verdad deportivo. Así que empezamos. El Mini es un coche diferente, está claro que es diferente y como es diferente, pues tiene muy marcadas las virtudes, muy marcados los defectos, pero es que, ¿qué pasa? Que es que los defectos no se deben considerar como tal, son más bien características. Vale, el coche es pequeño, tiene poco maletero, pero es un Mini y te ofrece cosas que otros coches no te pueden ofrecer. Mira, un detalle curioso y además lo enlazo, es que es un coche que entraría en cualquiera de sus versiones en la categoría de los coches que podrían estar en la web de nuestro patrocinador de SolAuto. Ya al margen de la publicidad que os estoy haciendo, que es publicidad, pero os aseguro que si entráis os va a gustar, un sitio de compra y venta entre particulares, cualquiera de sus rivales no podrían estar en esta web. En cambio, este sí, en cualquiera de sus versiones, diésel, eléctrico incluso. No sé, yo creo que tiene mucho encanto al margen de cómo se comporte y lo que haga, que eso es todo lo que vamos a ver. Así que os lo voy a enseñar. Por cierto, son 40, así, en acabado normal, el John Cooper Works, vamos a ver, el John Cooper Works, es muy curioso esto. Tú este coche lo compras y viene con un acabado que se denomina Essential, pero no viene con el acabado de John Cooper Works. Ese cuesta, Nacho, 3.500 euros más tendrías que pagar por el acabado de John Cooper Works. Es una cosa un poco extraña, pero bueno, es así. Es quizá para intentar ahorrar un poquito, porque este en versión automática son unos 42, 43.000 euros más o menos lo que cuesta el coche. Os dejo un enlace aquí abajo, en lo que siguiendo ese enlace podéis conseguir en el coche un descuento, un ahorro medio de unos 4.000 euros. Entrad y usadlo. Vamos a verlo. A ver, vamos a verlo. Que no, que no es un Herrey Yaris, que es un Mini. ¿Sabéis qué? No son rivales, ¿eh? No son rivales, son coches totalmente distintos. Aunque sea un John Cooper Works. El Mini GP, tampoco. Ya os lo contaré, ya os lo contaré. A ver, empezamos. Lo bueno del Mini en general es que lo puedes personalizar como quieras, pero como quieras. Puedes variar el color de las franjas estas, que esto es un vinilo, por cierto. Puedes variar colores de carrocerías, de techos. Dentro tienes infinidad de extras que puedes añadir. Al final, claro, la factura se va incrementando. Pero bueno, puedes hacer muchas cosas. Lo bueno que tiene es que si pones el acabado del John Cooper Works, tienes un montón de colores y combinaciones. En cambio, si lo dejas con el esencial solo, te lo ofrecen en dos colores. Se distingue de un Mini normal, pues es que salta a la vista. Desde las rayitas rojas a todas estas entradas de aire que veis aquí, que mirad, que estas son de verdad, estas son falsas. Esta es falsa, pero ya es característica de Mini. Yo creo que ningún Mini la ha traído abierta nunca. Y al final, pues eso, tiene un acabado un poquito más deportivo. Trae de serie estos frenos, que son pinzas, aunque pone aquí John Cooper Works, y van pintadas en roja, son pinzas Brembo. Cuatro pistones. Frenos más gordos, diferencial abierto. El diferencial está abierto. Aunque sea el John Cooper Works, el diferencial está abierto. En la primera generación del Mini, sí hubo versiones con un autoblocante mecánico, pero ahora apuestan por un autoblocante electrónico, que lo que hace es que frena, frena selectivamente la rueda que se está desmadrando para que se acelere la otra y así se iguala un poco la velocidad de giro. Vemos que esta unidad nos viene, bueno, que es como sale de fábrica con los Pirelli, los P0, que es un neumático que tiene muchos detractores y muchos admiradores. No sabemos muy bien por qué. Desde luego aquí el compacto más rápido los llevaba, que era el Mercedes. Vamos a ver qué tal se comportan. Vemos aquí los pasos de rueda ensanchados con este labio aquí. ¿Por qué? Porque tiene más ancho de vías, detallitos deportivos, las pinzas traseras. Las delanteras, he dicho, cuatro pistones y las traseras son monopistón. Vamos a la parte trasera. Obviamente las suspensiones no tienen nada que ver con el Mini One o el Mini Cooper. Lleva distintos silent blocks, distintas geometrías. Puede llevar el chasis adaptativo, es decir, suspensión de dureza variable. Aquí vemos el alerón, este es de serie. Las lunas tintadas vienen con el acabado del John Cooper Works. Los faritos estos con la bandera inglesa que hace tiempo eran un extra y ahora son de serie. Una imitación al difusor, unos muy bonitos escapes, con unas colas de escape muy bonitas y el sonido, bueno, sí, un buen sonido. Ahora lo escucharemos. En definitiva, se distingue, se distingue de un Mini normal, pero es que el Mini normal ya se distingue de cualquier otro coche. Pero vamos a ver el motor, porque el motor, aquí hay algo muy interesante y es que la primera generación era un 1600 y este ya lleva, el F56 ya lleva un motor 2 litros, 2 litros, 231 caballos. Os lo voy a enseñar. Como siempre, unos bonos hidráulicos, el motor del Mini está todo aquí como muy compactado, ¿verdad? Mira, vemos aquí esto que puedes saludar, 2 litros turbo, 4 cilindros, transversal, Valvetronic, doble vanos, el turbo de doble caracola. Digamos, toda la tecnología que tiene BMW a su alcance los motores, que hace muy buenos motores BMW. A mí, esa es la marca yo creo que más me gusta haciendo motores. De esta unidad viene con el cambio automático, que es un cambio por convertidor de par de 8 velocidades. ¿Nos gusta ese cambio? Nacho, ¿nos gusta el cambio? A Nacho no le gusta. Bueno, si lo usas diario, es un buen cambio. Si lo usas todos los días como coche para todo, te va a gustar. Si lo usas en conducción deportiva, a lo mejor prefieres el cambio manual. Al final le sacas más partido a estos coches. Y son coches que no corren tanto y que realmente los manejas mucho mejor con el cambio manual. Este motor, que da 231 caballos, el departamento M lo retoca un poquito y le saca los 306 caballos que salían en el Countryman. Y que también tiene la versión GP. Pero eso ya es otra historia. Yo creo que vamos a ver cómo se comporta en la calle. Hay algo que tienen en común todos los Mini, y es la terminación. Impecable, impecable. Tanto los materiales que escogen, el diseño. Ya lo dije, bueno, estoy constantemente todo el vídeo haciendo alusiones al vídeo del Mini, del Countryman. Ya lo dije ahí, los botones no son los perfectos botones que tú pondrías en un coche para decir, bueno, esto la ergonomía es perfecta. Pero es que busca otra cosa, busca el diseño, busca la distinción. Y eso lo consigue, eso lo consigue el Mini. Eso me gusta. Los asientos estos son un poquito duros, sujetan bien el cuerpo, pero yo los veo un pelín duros. Y mira que me gustan los asientos duros, pero no sé por qué estos no y del todo cómodo. Pero claro, ya sabéis que cada espalda es un mundo, igual que los gustos de cada uno son diferentes. Sí que puedes alargar la banqueta, cosa que está muy bien. No alarga mucho, pero está muy bien y puedes llegar a apoyar la parte de aquí de las piernas. Esa parte me gusta. Esa parte me gusta, el volante una maravilla, volante gordo, típico de BMW, o sea, han seguido la misma, con las costuras aquí muy bonitas, han seguido la misma filosofía a la hora de hacer el volante. La dirección es dura, es dura, las sensaciones, los... o sea, el coche te transmite, te transmite dureza. Esto está orientado para los que van aquí delante. Detrás las plazas son muy pequeñas, son muy pequeñas. Pero eso es algo que lejos de ser un defecto es una característica. Ya sabéis que siempre buscamos las cosas buenas de cada cosa. Hay coches que tienen más espacio atrás, pero es que el que se compra este coche y lo ve, no se lo compra por teléfono, va al concesionario, lo ve, se sienta y se sienta detrás. Y comprueba que detrás en efecto son pequeñas, incluso si llevas niños con sus sillas van a ir dando las piernas, van a ir dando los respaldos, que me ha pasado. Pero no engaña, es así, es así, el coche es así. Si lo quieres con esta... si tú quieres este envoltorio, es así, tiene esas cosas. Tiene mucha altura, mucho espacio en altura. De hecho, fijar las ventanas como muy verticales, es muy grande la ventana, por aquí te entra mucha luz y entra mucha luz ahí. Vas sentado muy distinto a otros coches. Tienes un salpicadero muy largo y el morro que, bueno, que lo pierdes allí, vas como sentado muy en la parte de atrás del coche. Eso afecta muchas cosas, ¿no? Afecta hasta al maletero, que es pequeño. El maletero es pequeño también. Volvemos a lo de las plazas traseras. No te engaña, es así. La instrumentación es clara, tienes mucha información y puedes disponer de ella, pues, mediante los mandos del volante o mediante todos estos mandos de esta piña de aquí. Aquí dentro tienes el navegador, tienes la radio, todas estas cosas, donde originalmente iba el velocímetro y el tacómetro y todas estas cosas, del mini primero. Y aquí cambiaron la pantalla con el restyling este que le hicieron. Ya lo vimos en el Countryman. Cambiaron la pantalla y pusieron esta digital. Hombre, a mí me gustaban más las agujas y más en este coche te pide unas agujas de verdad, físicas, porque aguja lleva, pero es de mentira, es digital. Bueno, hay fans y detractores de estas cosas. Tienes también un head display donde ves información. En general, todo lo que te transmite el coche está bien. Os decía que transmite dureza. Y tú esto llegas a una zona de curvas y el coche te está pidiendo conducirlo. Y te está transmitiendo que va a ir bien. Hay coches que los llevas y empiezas a tomar curvas y dices, anda, pues va mejor de lo que me esperaba. Bueno, pues en este ya te esperas que vaya bien, porque todo el sonido, la dirección que es directa, cómo frena, cómo entra en la curva, te transmite que va bien. Luego veremos si todo esto se traduce en efectividad. Es decir, si todo esto luego en el circuito tiene sentido, ¿no?, de la deportividad. Bueno, es un John Cooper Works. Mal no tiene que ir. Tienes tres modos de conducción. El normal, el eco, que aquí lo llaman green, y el sport. Empezamos por abajo. Yo normalmente en los coches me gusta ir en el modo eco. O sea, yo me transporto. Hay que distinguir. Me transporto en el modo eco y conduzco en el modo sport. En este, cuando me transporto en el modo eco, es demasiado lento de respuesta. Es demasiado eco. Demasiado lento de respuesta. El cambio tarda en cambiar, tarda en responder. El acelerador como que se queda sin fuerza. Entonces, este coche es de los pocos en los que yo no conduzco en el modo eco. Conduzco en el modo normal. No me gusta cómo funciona el modo eco. Luego, en el modo sport, si lo accionas aquí, aquí te dice modo mid, reglaje equilibrado. Y aquí modo sport, reglaje dinámico. Y puedes incluso cambiar algunas cosas y tal. Como habéis visto, que ha cambiado el sonido del coche. Pero ha cambiado de aquí delante. No ha cambiado de atrás, de escapes. El comportamiento te va a gustar. Te va a gustar. Es un coche que corre, que le pisa así. Bueno, son 230 en caballos. Si no corre, corre, frena bien. En ciudad lo manejas muy bien. Sí que es cierto que, vuelvo a que la dirección es dura. El reglaje de dirección es duro. Pero te has comprado un John Cooper Board. No te tiene que importar. Pero lo maniobras bien. Es pequeño. Lo aparcas en cualquier sitio. Hay buena visibilidad. Hay muy buenas de los espejos. Incluso la central. Salvo que vaya alguien detrás sentado. Pero si va alguien detrás sentado. Vas a tener que echar el asiento un poquito para adelante. La visibilidad es buena. Vas a aparcar bien. Te vas a mover bien por la ciudad. No tiene un mal consumo. Como luego veremos. En carretera. Perfecto. Yendo a ritmo normal. En autopistas. Viajes largos. Está bien. Salvo los 211 litros de maletero. Pero por lo demás en los viajes no está nada mal. Y en conducción deportiva. Lo que os digo. Invita. Invita a conducirlo rápido. No sé. Te crea como una atmósfera. Que te apetece conducir este coche. Te apetece conducirlo. Y estoy seguro que va a hacer buen tiempo. En el circuito. Porque es lo que me está diciendo constantemente. Me está diciendo. Daniel. Vamos a hacer buen tiempo. Así que venga. Vamos a ver. Si realmente hace buen tiempo. Primero acelerando. Vemos los consumos. Y a la vuelta rápida. Pues sí. Corre. Corre. En la calle da impresión que corre. Pero aquí acelerando en línea recta. Mirad los datos que ha hecho. Oficialmente. Tiene un 0-100 de 6,1. Nosotros hemos hecho 6,2. Luego está muy bien. Con un 80-120 de 4 segundos. Se hace el kilómetro en 26 segundos. Yo creo que para la potencia que tiene. Peso aerodinámica. Yo creo que es un coche rápido. 14 segundos. 14,4 en los 400 metros. Y sale de los 1.000 metros a 204 kilómetros por hora. O sea. Es un coche que corre el 0-200. Lo hace en 24-58. Buenas prestaciones. Sí, señor. Buenas prestaciones. El cambio al final es rápido y corre. Y el motor hay potencia y tal. Y respecto al consumo. A ver, Ned. Hola, Olita, vecinito. Está contento, Ned. ¿Por qué está contento? Pues porque en nuestra prueba de consumo super, ultra, mega legal. Se ha hecho 5,7. Oficiales son 6,6. O sea, es un litro menos prácticamente. Lo que hemos sacado en este consumo. Y en el Urbano 7,1. Es un coche que es que lo he dicho antes. Lo puedes usar todos los días. Y es un buen coche para todos los días. Tiene un consumo que si no le vas apretando. Gasta poquito. Y luego, cuando tú quieres correr, corre. De estos 5,6. Pues sí. 5,7. Perdón. Estaremos en 7,8 litros. Yo creo que será una buena media. Pero bueno, vamos a lo que a mí más me gusta. Que es la vuelta rápida. A ver si os vemos. Un saludo. 2,5. 2,3,4. Un saludo. 2,4. 1,2,3,4. 6,5,5. 10,9,9,9,9,9. 1,23,1,8,9,9,9,9. y1,4. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lento, ¿no? 28,8. ¡Qué lento! No sé, ahora mismo no me acuerdo de los tiempos, pero 28 me suena que es más lento. Es más lento lo que hizo el Countryman. El Countryman hizo, sí, se quedó en los rondos, yo creo que se metió en 26. El caso es que va bien, que es muy lento. Es muy lento cambiando de marcha, cambiando a la marcha superior. Frena muy bien, frena muy bien. Lo único en la frenada rápida veis que, después de la recta, que cuando freno se mueve de atrás, porque se levanta de atrás y se mueve. Bueno, entra dentro de lo normal, en un coche pequeño, pero bueno, está como en frenada y un poquito suelto de atrás. Pero eso no le hace ser lento, al revés, eso me ayuda incluso un poquito a colocar la parte trasera para poder acelerar. Cuando apoyo bien el coche, sí que tengo que ser cauto, porque enseguida pierde rueda y trata de irse de la parte delantera. Bueno, es una tracción delantera sin autoblocante mecánico, con lo cual, no sé, no entiendo, no entiendo muy bien por qué ha hecho este tiempo. El motor corre, lo he llevado, he hecho un primer intento en modo manual y he rodado todavía más lento, porque había alguna que me despistaba y lo dejaba arriba. Y como te retiene la marcha, no cambia la marcha siguiente en el modo manual, que eso está bien. Pues yo aquí estoy muy atareado, pues había dos veces que digamos que lo he dejado un poco muerto de motor. Entonces lo que he hecho ha sido pasarlo al modo automático y las reducciones las hacía en modo manual. Y con eso pues he bajado, he bajado casi un segundo haciendo eso. O sea, adaptando mi conducción a lo que el coche necesita, no porque el coche eso lo haga mal. Pero claro, no hace calor, no hace un calor excesivo como para que los neumáticos no están pasados de temperatura. Han estado bien en toda la vuelta. Noto eso, noto la trasera un poquito más suelta de lo normal, que a veces cuando tú entras, que en la calle no pasa con el control de estabilidad conectado, pero aquí notas que se mueve quizá un poquito más de lo normal, sobre todo cuando entras frenando en apoyo. No sé, voy a analizar, voy a analizar en el ordenador a ver el porqué de este tiempo. Y ahora lo cuento, ahora lo cuento. El caso es que el coche va bien y que te diviertes conduciéndolo, pero el tiempo que ha salido yo creo que no es bueno, no lo sé. Vamos a ver. Se ha ido al puesto 64. Vaya chasco, ¿no? A ver, vamos a analizar qué ha pasado aquí. Pues no ha pasado nada. Realmente es que este es su tiempo. Este es su tiempo. Sí, 28.8 con 231 caballos. A ver, este cambio en este circuito no le ayuda mucho. Cuando la caja de cambios en conducción deportiva por la calle te parece rápida, al entrar aquí al circuito no es tan rápida. Te das cuenta que ahí pierde mucho tiempo porque analizando los datos en las gráficas veo que el cambio no es tan rápido como debería. Y 28.8. Yo este coche, o sea, me he llevado un chasco porque las sensaciones conduciendo el coche, la dirección, el volante, como el par que tiene, como tira. O sea, las sensaciones, es que yo pensaba que este coche iba a rodar en, se iba a meter en 26 altos, 27, pero no un 28 alto, un 28.8. Es que un Fiesta ST, vale, pesa un poquito menos, con 200 caballos, 27.5. Es que es mucho, vale. Iba con los Michelin pilotes por 4. Este con los Pirelli P0. No lo ha hecho muy, no ha sido muy rápido. Yo sinceramente pensaba que esto iba a rodar como un Golf GTI, una cosa así, y ha sido bastante más lento. A ver, analizando bien toda la potencia que tiene y todo esto, es que es su sitio, es su sitio. Con un neumático mejor, vale, imaginaros, le metemos los Michelin, los pilotes por 4, o incluso los 4, si lo bajamos, ¿qué lo bajamos? Un segundo, 27.8, segundo y medio, pues se pondría con eso en tiempos de un Golf, de un Golf GTI, más o menos, sí. Pero es que el Golf GTI lo hicimos con un Duelo PSP Sport Max, que ya hemos dicho que es un neumático que no nos gusta. Este es su tiempo, es lo que hay, es lo que hay. No lo miremos como algo malo, es que es su tiempo y ya está. Os dejo al final, al final del vídeo, toda la tabla de tiempos para que los veáis, para que veáis en qué, entre qué coches se mueve. Pero es que mirad cuántas páginas estoy pasando, para que, pues mira, ha hecho más o menos, ha sido un poco más lento que el Golf 7 Performance DSG y más rápido que el Kia Ceed, bueno, pues no sé. Nos lo esperábamos más rápido, sinceramente, pero la culpa no se la podemos echar al neumático, porque el neumático, el coche más rápido, el compacto más rápido llevaba este mismo neumático, con lo cual la culpa no la tiene el neumático. La tiene, que el coche es así, son 231 caballos. Lo que yo veo, no voy a decir mal, lo que veo que no debía, que es lo que no me gusta, es que yo esperaba que fuese más rápido el coche, porque las sensaciones que el coche te transmite es que va a ser mucho más rápido, pero luego llegas y bueno, es el tiempo que ha hecho. Y además es que lo hemos probado, hemos cambiado de piloto, hemos probado varias veces, varias vueltas, nos venimos, aunque es verano, nos venimos a las 8 de la mañana a hacer la vuelta, para que no haya problemas de temperatura, así fresquitos, y es lo que ha salido. Así que, bueno, pues está bien. El Crono es el mejor juez. Pero eso, que no os quede la imagen de que es un mal coche en la calle, que no lo es, es un coche que te ofrece muchas cosas muy interesantes y sensaciones. ¿No queríais sensaciones? Pues te da sensaciones. Que luego no es tan efectivo como muchos de sus rivales. Pues, bueno, es lo que hay. Así que, bueno, pues yo creo que con esto ya nos hacemos una idea de cómo va el Mini. Pues estoy preparando un vídeo con el Mini GP, porque tengo la vuelta rápida hecha con el Mini GP, pero no tengo imágenes del coche, porque es una vuelta que hice hace tiempo. Entonces, os estoy preparando un vídeo de análisis de vueltas, comparándolo con rivales y tal, y a ver qué tal me queda. Si en unas semanas no lo veis, es que no me ha salido bien. Bueno, que os dejo, como siempre, los enlaces ahí abajo. El merchandising, fijaros qué colecciones estamos haciendo. Hemos empezado por el Gerre Yaris, Porsche 917. Van a venir coches muy chulos, con camisetas muy chulas, las que podéis hacer en camiseta o en sudadera con capucha y tal. Y a nosotros nos ayudan mucho esas cosas, porque esto hay que sacarlo adelante. Suscribiros, darle a la campanita y nos vemos el próximo vídeo la semana que viene. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.